Lo último en Noticias Caracol. 7 a 5 de la mañana y atención, un joven auxiliar de policía murió cuando atendía un caso de violencia intrafamiliar en Nemocón, Cundinamarca. Allí está Héctor Rojas. ¿Qué fue lo que pasó, Héctor? Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó, Héctor? Allí allá de fondo, de paredes verdes, llegó a atender un caso donde se presentaba una riña y justamente ahí es donde ocurren los hechos. Pero a esta hora el coronel Henry Fernández, comandante del distrito de Zipaquirá, es quien nos entrega más detalles de esta lamentable noticia, coronel. Muy buenos días. Lamentable el hecho que nos presenta una patrulla que hace la parte de vigilancia sobre este sector garantizando la salida de los estudiantes de sus colegios. Atiende un requerimiento de una señora, la cual en ese momento será agredida verbalmente por un compañero. Llega a hacerle las observaciones del caso. El señor procede a atacar un arma y dispara contra el auxiliar, causándole la muerte. Dos tiros es los que le propina este individuo al auxiliar. ¿Dónde se encuentra el sujeto en estos momentos? El sujeto se encuentra en estos momentos en el hospital. Se presentó una rápida reacción por la patrulla del cuadrante, quien hizo una persecución ya que el señor se había trasladado en una buceta. Hay un enfrentamiento con la patrulla, resulta herido en la pierna derecha, es trasladado al hospital y en estos momentos está en el hospital. Un lamentable caso que enluta a la institución y donde después de una celebración pasa esta situación. Problemas de intolerancia, la gente no sabe consumir licor. Salen, se enfrentan, consumimos familiares. La presencia de la autoridad en ese momento para garantizar que la tranquilidad del sector, con unas consecuencias lamentables para la comunidad, para la institución, la comunidad se siente afectada por todo esto que se ha enfrentado sobre este sector. Coronel, un auxiliar bachiller está en la capacidad de atender este tipo de casos de violencia intrafamiliar, de riñas. Ellos cubren esta ruta en los puntos digitales, la revista, igualmente garantiza el recorrido que hacen los estudiantes de su colegio. Si el caso se presenta, ellos cuentan con los medios para una comunicación oportuna, como se dio el caso, para que la patrulla llegue a apoyarlos. Deben de atender el caso, deben de atender el caso mientras viene el profesional o viene una unidad de la especialidad. Coronel, gracias. Y ahora la secretaria de gobierno, quien también nos cuenta de esta lamentable noticia, que enluta a todo el municipio de Nemocón. ¿Cuántos casos se presentaron durante este fin de semana? ¿Fue un fin de semana bastante movido o solamente este caso? Pues afortunadamente el día sábado, en la celebración de Amor y Amistad, no se nos presentó ningún caso de mayor gravedad en el municipio. Nemocón es uno de los municipios más tranquilos de Sabana Centro. Desafortunadamente, el día de ayer sí contamos a las 7 y 40 más o menos de la mañana con este suceso que trajo como consecuencia el deceso del auxiliar regular Páez. Muchas gracias, secretaria. La persona que le disparó en dos ocasiones al auxiliar Brian Andrés Páez, se encuentra retenido en el hospital del municipio, ya que luego de la policía haberlo interceptado, le disparó y está recuperándose de las heridas. Es la información por el momento desde el municipio de Nemocón. Héctor Rojas, Noticias Caracol.